Ya Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario Ya Jesús nos ha librado del poder del pecado Con su muerte el vida nos dio, con su victoria todo transformó Hoy por su sangre ahora somos libres de la condenación Corazón, corazón, eres libre corazón Suelta las cadenas que te han lastimado, suéltalas por favor Corazón, corazón, sal de tu prisión Eres libre del pecado, no serás atormentado Ya Jesús, ya Jesús te libertó Hoy en él has encontrado tu razón de latir Y en él también está la fuerza para seguir Ya conocemos muy bien la verdad, en él tenemos nueva identidad Ya no hay cadenas del pasado, no, ya no llores más Corazón, corazón, eres libre corazón Suelta las cadenas que te han lastimado, suéltalas por favor Corazón, 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 corazón Corazón, corazón, eres libre corazón Corazón, corazón, eres libre corazón Suelta las cadenas que te han lastimado, suéltalas por favor Corazón, 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 sal de tu prisión Corazón, 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 corazón ¡Suscríbete al canal! Aunque a mí vengan miles de penas, aunque a mí vengan muchas tempestades, aunque un ejército a mi alrededor levante guerra. Aunque la tierra no dé su fruto, y aun cuando el cielo llano de la lluvia, yo viviré confiada porque Dios siempre estará conmigo. No, no, su gracia no me dejará. No, no, de su amor quien me apartará. Mi Dios está conmigo y a Nadal le temeré. Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré. Aunque la tierra no dé su fruto, y aun cuando el cielo llano de la lluvia, yo viviré. Cuando el cielo llano de la lluvia, yo viviré confiada porque Dios siempre estará conmigo. No, no, su gracia no me dejará. No, no, de su amor quien me apartará. Si paso por las aguas, el Señor me ayudará. Si paso por el fuego, el fuego no me quemará. No, 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 su gracia no me dejará. No, 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 de su amor quien me apartará. Mi Dios está conmigo y a Nadal le temeré. Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré. Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré. Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré. Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré. Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré. Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré. Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida Una tarde que triste me hallaba Vino a verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida mundana Y él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo Son bonitas pero pasajeras Como estrella cuando llega el día Que no deja ni rastro ni huella Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida Cuando se lleva un camino Y tus pasos andan entre la verdad Cuando bien lo haces todo Ninguna persona te puede animar Cuando ya te has esforzado Por no cometer equivocación Pasas desapercibido Ninguna persona en ti se fijó Pero empiezan los jueces Que con su mano señalan Aquel que toda la vida Las cosas correctas Él quiere llevarlas Y olvidan todo lo bueno Que aquel hombre ha hecho Si hayan en él una falta La gente lo juzga Con odio y desprecio A una mujer en pecado Habían encontrado Y a Jesús le trae Moisés mandó que muriera Del pueblo apedreada Es sentencia que hay Si de pecado estás limpio La primera piedra puedes arrojar Pero ninguno lo hizo De uno por uno empezó a caminar ¿Dónde están los que te acusan? Hoy no han sido capaces Se visten de piel de oveja Y por dentro sus vidas Son lobos rapaces Él no han sido capaces Si trabajo soy criticado, si descanso también lo soy, entonces ¿en qué quedamos? ¿A quién debo complacer? No quiero ofenderte hermano, pero déjame aclarar, si Cristo a mí me ha salvado, no importando mi pecado, su sangre limpió mi alma y me dio el poder para yo vencer. Si Cristo a mí me ha salvado, no importando mi pecado, su sangre limpió mi alma y me dio el poder para yo vencer. Ay, 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 yo puedo, todo lo puedo en Cristo, ya no me importa lo que me digan, yo solo sirvo a mi Salvador. Ay, 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 yo puedo, todo lo puedo en Cristo, ya no me importa lo que me digan, yo solo sirvo a mi Salvador. Si trabajo soy criticado, si descanso también lo soy, entonces ¿en qué quedamos? ¿A quién debo complacer? No quiero ofenderte hermano, pero déjame aclarar, si Cristo a mí me ha salvado, no importando mi pecado, su sangre limpió mi alma y me dio el poder para yo vencer. Si Cristo a mí me ha salvado, no importando mi pecado, su sangre limpió mi alma y me dio el poder para yo vencer. Ay, 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 yo puedo, todo lo puedo en Cristo, ya no me importa lo que me digan, yo solo sirvo a mi Salvador. Ay, 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 yo puedo, todo lo puedo en Cristo, ya no me importa lo que me digan, yo solo sirvo a mi Salvador. Ya no me importa lo que me digan, yo solo sirvo a mi salvador Ay, ay, ay Estoy maravillada de lo que mi Dios hizo Aquí formó un pantano y allá un paraíso La rosa de Saró florece en los pantanos Hermosas mariposas formó de los gusanos Y del odio entre las razas nos transformó en hermanos Estoy maravillada, señor de tu grandeza Me agarro alegría en medio de mi tristeza En medio de la lucha, en medio del dolor Tú sabes que soy débil y me has hecho un vencedor Yo te voy a servir en el valle o el pantano Yo te amo, señor, aunque todo sea contrario Y te voy a servir en el valle o el pantano Yo quiero florecer donde me hayas plantado Estoy maravillada, señor de tu grandeza Me agarro alegría en medio de mi tristeza En medio de la lucha, en medio del dolor Tú sabes que soy débil y me has hecho un vencedor Yo te voy a servir en el valle o el pantano Yo te amo, señor, aunque todo sea contrario Y te voy a servir en el valle o el pantano Yo quiero florecer donde me hayas plantado Oh, 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 oh Fue algo así como lluvia en tierra seca Un rayo de luz de repente en mi obscuridad Fue algo así como estar en cadena perpetua Y una mañana escuchar te doy libertad Y siendo humil pecador hoy como en tu mesa Solo tu gracia le basta a mi corazón Fue algo así como estar en el abismo más hondo Y unos segundos después sobre las nubes volar Fue algo así como ser un peregrino cansado Que toca la puerta y le dicen que tengo un lugar Y siendo humil pecador hoy como en tu mesa Solo tu gracia le basta a mi corazón Altísimo Señor en mi bajeza Tú me has mirado y me has tendido La escalera de tu amor Tu perdón me puso alas Oh mi Dios Altísimo Señor Entre mis sombras Tu palabra alumbró mi corazón Fue algo así como estar en el abismo más hondo Unos segundos después sobre las nubes volar Fue algo así como ser un peregrino cansado Que toca la puerta y le dicen que tengo un lugar Que toca la puerta y le dicen que tengo un lugar Siendo humil pecador hoy como en tu mesa Solo tu gracia le basta a mi corazón Altísimo Señor Altísimo Señor en mi bajeza Me has mirado y me has tendido La escalera de tu amor Tu perdón me puso alas Oh mi Dios Altísimo Señor Altísimo Señor Entre mis sombras Tu palabra Alumbró mi corazón Mi Dios Me has mirado y mi corazón Mi Dios Lo perdón me puso alas Mi Dios Mi Dios Mientras viva en este mundo, enemigos no quiera yo tendré Al Señor le estoy pidiendo, en la lucha aumentame la fe Señor aumentame la fe, si aumentame la fe, y a cualquier enemigo venceré Señor aumentame la fe, si aumentame la fe, oh mi Cristo tú lo puedes hacer Si este mundo no me quiere, eso no me podrá desalentar El Señor dice no temas, yo contigo por siempre voy a estar Señor aumentame la fe, si aumentame la fe, y a cualquier enemigo venceré Señor aumentame la fe, si aumentame la fe, oh mi Cristo tú lo puedes hacer Enemigos poderosos, nuestra ruina procuran sin cesar El Señor los ha vencido, en su gracia me da para triunfar Señor aumentame la fe, si aumentame la fe, y a cualquier enemigo venceré Señor aumentame la fe, si aumentame la fe, oh mi Cristo tú lo puedes hacer Satanás nuestro enemigo, Satanás nuestro enemigo, al Señor Jesucristo se acercó Si se acerca a mí yo sigo, el camino que Cristo me marcó Señor aumentame la fe, si aumentame la fe, si aumentame la fe, oh mi Cristo tú lo puedes hacer Ha pasado tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo Ha sido el sufrimiento, que a veces yo me pregunto Es que pa' sufrir nacimos, o es tal vez nuestro destino, vivir como vagabundo Es que no somos de aquí, por eso este mundo vil, me hace vivir como extraño Es por mi causa y honor, por lo que viene el Dios, yo he sufrido tanto daño Si este precio he de pagarlo, hasta llegar a mi patria, con gusto lo acepto yo Si he de pagarlo, si he de pagarlo, ya esto es poco que nos falta, hasta me parece un sueño Peño de una noche que acabo Poquito, solamente muy poquito es lo que falta Si he de luchar, por luchar, voy a luchar por vivir, por conseguir nueva vida Porque después de morir, porque después de morir, de pasar mis días allí, esta vida no termina Si este precio he de pagarlo, hasta llegar a mi patria, con gusto lo acepto yo Si he luchado tanto tiempo, ya esto es poco que nos falta, hasta me parece un sueño Peño de una noche que acabo Guárdame en tu mano, Señor Guárdame en tu mano, Señor No dejes que me aparte de ti Guárdame en tu mano Guárdame en tu mano, Señor Guárdame en tu mano No dejes que me aparte de ti Guárdame en tu mano Guárdame en tu mano Aleja de mí la vanidad Aleja de mí toda maldad Aleja de mí la vanidad y la hipocresía Ayúdame en tu mano Ayúdame a andar Libre y feliz Sin miedo y confiar En tu poder Y con mi canción Pueda ayudar A la juventud Guárdame en tu mano, Señor Guárdame en tu mano No dejes que me aparte de ti Guárdame en tu mano, Señor Guárdame en tu mano, Señor Guárdame en tu mano No dejes que me aparte de ti Guárdame en tu mano, Señor Aleja de mí la vanidad Aleja de mí toda maldad Aleja de mí la vanidad y la hipocresía Ayúdame a andar libre y feliz Sin miedo y confiar en tu poder Y con mi canción pueda ayudar a la juventud Guárdame en tu mano, Señor Guárdame en tu mano No dejes que me aparte de ti Guárdame en tu mano Guárdame en tu mano, Señor Guárdame en tu mano No dejes que me aparte de ti Guárdame en tu mano Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece Tú Satanás bien lo sabes Y en las buenas y en las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios desvestido Que lo digo con valor Sin Cristo nunca pudiera Mas con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nuncas podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el Calvario En aquella tumba demostró que pudo Hasta lo profundo descendió Mi Cristo demostró su todo Nunca de los nuncas Nunca de los nuncas podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el Calvario En aquella tumba demostró que pudo Hasta lo profundo descendió Mi Cristo demostró su todo A Jesucristo siempre cantaré La honra y la gloria La honra y la gloria su nombre tal Me dio de su amor y me dio su poder Sin nada yo merecé Vivía perdida sin patria a nubar Mas hija del rey él me hizo llamar Y en su gran bondad también me prometió En un bello castillo morar Viviré Eternamente con Cristo estaré En su presencia yo me alegraré Pues veré Lo precioso que esté Me guiará Por bellos jardines de un mar de cristal Por calles de oro que ven yo lugar con Jesús ¡Qué feliz viviré! ¡Qué feliz viviré! ¡Qué feliz viviré! En un bello castillo morar En un bello castillo morar En un bello castillo morar Por bellos castillo morar Por bellos jardines de un mar de cristal Por calles de oro que ven yo lugar con Jesús ¡Qué feliz viviré! ¡Qué feliz viviré! Caminando sola y triste por la vida Caminando sola y triste por la vida Era una mentira lo que yo vivía Las cosas del mundo no satisfacían La ansiedad terrible de mi corazón Y lloré bastante por mi suerte un día Ante el Dios eterno Compasión pedía Señor yo te ruego Entres a mi vida Y serás el dueño de mi corazón Tengo nueva vida Ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine a Dios De rodillas Cambio las tinieblas A la luz del día Tengo nueva vida Ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine a Dios De rodillas Cambio las tinieblas A la luz del día Caminando sola y triste por la vida Era una mentira lo que yo vivía Las cosas del mundo Las cosas del mundo no satisfacían La ansiedad terrible de mi corazón Y lloré bastante por mi suerte un día Ante el Dios eterno compasión pedía Señor yo te ruego Señor yo te ruego Entres a mi vida Y serás el dueño De mi corazón Tengo nueva vida Ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Tener alegría Tener alegría Pero cuando vine a Dios De rodillas Cambio las tinieblas A la luz del día Tengo nueva vida Ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine a Dios De rodillas Cambio las tinieblas A la luz del día Descansa ya Descansa ya Deja tu carga y tristeza Sé el mismo donde estar Oí la voz No vi la voz Que me insistía dulcemente En hacerme descansar ¿Quién eres tú? Mi dulce voz ¿Quién eres tú? ¿Y por qué te empeñas En hacerme descansar? Soy mi dolor Y mi aflicción Y mis tristezas Y mis cargas Que me olviden escuchar Yo soy Jesús De Nazaret Tú eres mi hijo Y te amo Y te quiero en libertad Por ti morí En una cruz Y con mi sangre Yo pagué Lo que costó Tu libertad Descansa ya Descansa ya ¿Quién eres tú? Tú, oh dulce voz ¿Quién eres tú? ¿Y por qué te empeñas Hacen hacerme descansar? Son mi dolor Y mi aflicción Y mis tristezas Y mis cargas Que me impiden escuchar Yo soy Jesús Descansa ya Descansa ya Descansa ya Tres Ilumina Ilumina Señor A México No permitas Que esté lejos De ti De tu amor Necesita México Has de ver Su sol Y sus mares Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice a su gente A cada instante A su presidente Y a sus gobernantes Por tus ojos En cada amanecer Cada vez que despierte México Con tu mano bendita En cada ser Santifica Señor A México Bendice su suelo Su sol Y sus mares Sus pequeños pueblos Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice a su gente Bendice a su gente A cada instante A su presidente Y a sus gobernantes Bendice a su suelo Su sol Su sol Y sus mares Sus pequeños pueblos Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice a su gente Bendice a su gente Bendice a su gente A cada instante A su presidente A su presidente Y a sus gobernantes Y a sus gobernantes ¡Ai les va! ¡Ai les va! La sola presencia Quema La sola presencia De Cristo Jesús Al diablo Lo quema Y ya se quema Y ya se quema Se quema Se quema Todo yugo de maldad Se desatan ligaduras Se rompen cadenas Porque la presencia De Dios está Y ya se quema Se quema Se quema Todo yugo de maldad Se desatan ligaduras Se rompen cadenas Porque la presencia De Dios está Y nuestro Dios dice Yo soy el fuego purificador La sola presencia La sola presencia De Cristo Jesús La sola presencia Quema La sola presencia De Cristo Jesús Al diablo Lo quema La sola presencia De Cristo Jesús La sola presencia Quema La sola presencia De Cristo Jesús Al diablo Lo quema Y ya se quema, se quema, se quema Todo yugo de maldad Se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque la presencia de Dios está Y ya se quema, se quema, se quema Todo yugo de maldad Se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque la presencia de Dios está Y nuestro Dios dice Yo soy el fuego purificador Y ya se quema, se quema, se quema Todo yugo de maldad Se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque la presencia de Dios está Y ya se quema, se quema, se quema Todo yugo de maldad Se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque la presencia de Dios está Y nuestro Dios dice Yo soy el fuego purificador Y el amor, se quema, 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 se quema Gracias por ver el video. Aunque en esta vida falten de riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas. De mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Un hombre humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano. Fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Vaya por el mundo, siempre en busca de algo Y mi vida era triste, totalmente vacía Reconozco Señor, que he pecado sin miedo Y después de pecar, no sentía consuelo Porque ya no sabía, que camino tomar Y probaba de todo, para así olvidar Hay caminos que al hombre, le parecen derechos Pero al fin del camino, solo encuentra la muerte Hay caminos que al hombre, le parecen derechos Pero al fin del camino, solo encuentra la muerte Música Vaya por el mundo, siempre en busca de algo Pero un día cualquiera, tú llegaste a mi vida Me tocaste tan fuerte, que me puse a llorar Ese día cualquiera, fue un día especial Porque en ti encontré, el amor y la paz Porque tú, Jesucristo, me enseñaste a amar Hay caminos que al hombre, le parecen derechos Pero al fin del camino, solo encuentra la muerte Hay caminos que al hombre, le parecen derechos Pero al fin del camino, solo encuentra la muerte Hay caminos que al hombre, le parecen derechos Pero al fin del camino, solo encuentra la muerte Hay caminos que al hombre, le parecen derechos Pero al fin del camino, solo encuentra la muerte Música 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 Estoy maravillado Música Música Me transformo de los gusanos Y del odio entre las razas Nos transformo en hermanos Estoy maravillado, señor de tu grandeza Me has dado alegría, en medio de mi tristeza En medio de la lucha, en medio del dolor Tú sabes que soy débil, y me has hecho un vencedor Estoy maravillado, mas no quiero señor Entregarte mi canto, solo cuando brilla el sol Yo te quiero seguir, en el valle o en el pantano Yo te amo señor, aunque todo sea contrario Y te voy a seguir, solo acompañado Yo quiero florecer, donde me hayas plantado Estoy maravillado, de lo que mi Dios hizo Aquí formó un pantano, y allá un paraíso La rosa de Saró, florece en los pantanos Hermosas mariposas, formó de los gusanos Y del odio entre las razas, nos transformó en hermano Estoy maravillado, señor de tu grandeza Te has dado alegría, en medio de mi tristeza En medio de la lucha, en medio del dolor Tú sabes que soy débil, y me has hecho un vencedor Estoy maravillado, mas no quiero señor Entregarte mi canto, solo cuando brilla el sol Yo te quiero seguir, en el valle o en el pantano Yo te amo señor, aunque todo sea contrario Y te voy a seguir, solo acompañado Yo quiero florecer, donde me hayas plantado Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo ayudar, vamos sequemos esas lágrimas Vamos te invito a caminar Hay muchas cosas en la vida, que uno tarda en comprender Si no hay amor, de nada sirve El amor todo hace florecer Y este amor que es todo Este amor es Dios Él es mi esperanza, por el vivo yo Cristo dijo un día, el que cree en mi Cristo es mi alegría, y es que Él vive en mí Y este amor que es todo Este amor es Dios Este amor es Dios Este amor es Dios Él es mi esperanza, por el vivo yo Cristo dijo un día, el que cree en mi Cristo es mi alegría, y es que Él vive en mí Cristo es mi alegría, y es que Él vive en mí Él es mi alegría, y es que Él vive en mí Has buscado la alegría y paz y no la has encontrado Y nada de este mundo puede hacerte muy feliz Y te es un vacío muy grande que con nada lo has llenado Nueva ahora el gran cariño y la ternura de mi Cristo Y verás que todo nuevo será La vida te será más fácil de llamar Confiendo que a tu lado Jesucristo está Y aunque tenga lo que venga, tu amor te sostendrá Ven y prueba que su amor es tan real Que por ti ni su gloria le importó dejar Vino a ofrecer su vida para así lograr Abrir la puerta del cielo para que puedas entrar ¡Gracias! El gozo que el mundo ofrece es solo por un momento Alegrías pasajeras y con un triste final El gozo que es del cielo es glorioso y es eterno Solo dile a Jesucristo que deseas hoy sentirlo Y verás que todo mejor será La vida te será más fácil de llevar Confiendo que a tu lado Jesucristo está Y aunque venga lo que venga Tu amor te sostendrá Ven y prueba que tu amor es genial Que por ti mismo gloria le importó dejar Y no ofrendas mi vida para así Lograr abrir la puerta del cielo Para que puedas entrar Para que puedas entrar Y no ofrendas mi vida para así ¡Viva! Y no ofrendas mi vida Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Calma la lluvia y la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Calma la lluvia y la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Lo siento en mí Aleluya, el Señor lo siento en mí Lo siento en mí, lo siento en mí Aleluya, el Señor lo siento en mí No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, oh no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Libre, tú me hiciste libre Libre, tú me hiciste libre Libre Señor Rosas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rosas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Grande y maravillosa son tus obras Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre Si solo tú eres santo Por lo cual Todas las naciones Vendrán Y te adorarán Y te adorarán Aleluya 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 Maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. Temed a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, y la tierra, y la mar, y las fuentes de las aguas. Aleluyame, 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 Aleluyame. Aleluyame, Aleluyame. Antes de conocerte, tú me amabas. Cuando me hablaba alguien de ti, mi corazón te rechazaba. Lejos estaba de pensar, que el existir tú me lo dabas. Ahora, mi Señor, que claro veo, antes no podía ver, estaba ciega, ahora mi corazón y alma te alaban. Te alabo porque en ti tengo la vida, te alabo porque en ti puedo vivir, te alabo y solo a ti te doy la gloria. Te alabo porque en ti tengo la gloria, te alabo porque hoy vives para mí. Te alabo porque en ti tengo la gloria. 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 Te alabo porque hoy vives para mí. Te alabo porque en ti tengo la gloria. 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 Sabe quién es, ni de dónde salió Pero la gente que vive en el barrio no le conoce El barrio le ve indiferente cruzar sus calles Le han visto cortar la madera, hacer una silla o un gesto de amor Le han visto trabajar, alguien le vio llorar Pero la gente que vive en el barrio no le conoce Más Él, Él es manso y humilde en su bondad Y en su ser se refleja su verdad Él, Él es la libertad La gente que vive en el barrio no le conoce Él sabe de días de ayuno, de largas vigilias, pobreza y dolor Él sabe predicar y al enfermo sanar Pero la gente le ve indiferente y no le atiende La gente que vive en el barrio ya no le ha visto pasar Salió una mañana temprano Envuelto en su manto, camino al cordán Y del barrio se fue Y del barrio se fue Y ya se marchó Algunos dijeron Algunos dijeron que ese hombre no era un carpintero Era el hijo de Dios Era el hijo de Dios Era el hijo de Dios Es el hijo de Dios No, no, no Merecedor de alabanzas Es aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanzas Pues siendo yo un pecador No escatibó su linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanzas Por los siglos Señor Jesús Mi Cristo hoy te alabo Mi corazón te agradece Pagaste por mis pecados Aún siendo inocente Un sacrificio tan grande No debe pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque crean Que estoy loco Merecedor de alabanzas Es aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanzas Pues siendo yo un pecador Merecedor de alabanzas Por los siglos Por los siglos Por los siglos Sea Jesús Mi Cristo hoy te alabo Mi corazón te agradece Pagaste por mis pecados Aún siendo inocente Un sacrificio tan grande Un sacrificio tan grande No debe pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque crean Que estoy loco Santo 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 Dale un cambio a tu vida Tumba ya la rutina Que te está matando Han pasado los días Los meses Los años Y lo mismo es Dale un cambio a tu vida Tumba ya la rutina Que te está matando Han pasado los días Los meses Los años Y lo mismo es Si no soy yo Mañana te cansarás Tumba ya esa rutina Túmbala Deja que el espíritu Se mueva en ti Se mueva en ti Se mueva en ti Deja que el espíritu Se mueva en ti En tu corazón Y en tu mente Deja que el espíritu Se mueva en ti Se mueva en ti Se mueva en ti Deja que el espíritu Se mueva en ti En tu corazón Y en tu mente Deja la rutina Que se caiga Y tú Vive una vida De poder Deja la rutina Que se caiga Y tú Vive una vida De poder Dale un cambio a tu vida Tumba ya la rutina Que te está matando Han pasado los días Los meses Los años Y lo mismo es Dale un cambio a tu vida Tumba ya la rutina Que te está matando Han pasado los días Los meses Los años Y lo mismo es Si no soy yo Mañana te cansarás Tumba ya esa rutina Tú Deja que el espíritu Dime que se caiga Se mueva en ti Oh se mueva en ti Se mueva en ti Deja que el espíritu Se mueva en ti En tu corazón Siento una paz en el alma Que quiero pegar un grito Guitarra sigan tocando Y ya verán que bonito A mí no me espanta el mundo En el todo es puromito Nomás con ver hacia arriba Oh diablo te ves chiquito Nomás con ver hacia arriba Oh diablo te ves chiquito Me dicen el aleluya Y que no tengo provecho También me dicen el eje Y que cambie de chaleco Si me dicen aleluya Que me griten otra vez Nunca cambié de chaleco Es que lo traía al revés Nunca cambié de chaleco Pero es que lo traía al revés Hay muchos que van sin rumbo Por el mundo navegando A toda la santería Se la llevan adorando Pero yo le voy a Cristo Porque sé que voy ganando Y las demás opiniones A mí me salen sobrando Y las demás opiniones A mí me salen sobrando Las luchas y tentaciones A veces las necesito Porque cuando en ellas venzo Se glorifica a mi Cristo Diablo simple mentiroso Crees que estoy asustadito No se me ha quitado el sueño Ni he perdido el apetito No se me ha quitado el sueño Ni he perdido el apetito Dicen que a todo le tiro Y a nada le voy pegando Lo que murmure la gente Poquito me está importando Y aunque yo a todo le tire Y a muy poquito le dé No más que le pegue al diablo Yo soy feliz, mire usted No más que le pegue al diablo Yo soy feliz, mire usted Ya no más otro brinquito Y estaremos en el cielo Volver atrás no me importa Seguir adelante quiero Y si falta tan poquito Seguiré determinado A llegar a mi destino Con la mano en el arado A llegar a mi destino Con la mano en el arado Al señor yo le quiero servir Y entregarle mi vida a él Hasta el día en que tengas que partir Y por siempre a su nombre adorar Al señor yo le quiero servir Y entregarle mi vida a él Hasta el día en que tengas que partir Y por siempre a su nombre adorar 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 Y por siempre adorar Y por siempre adorar Y por siempre adorar Al señor yo le quiero servir Y entregarle mi vida a él Hasta el día en que tengas que partir Y por siempre a su nombre adorar He peleado la batalla señor Seguiré mi carrera hasta el final Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a buscar He peleado la batalla señor Seguiré mi carrera hasta el final Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a buscar Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me dio Jesús Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me dio Jesús Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura Ni en los días de prueba Jesucristo nunca me desamparará Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura Ni en los días de prueba Jesucristo nunca me desamparará Nunca, nunca me ha dejado Señor, nunca me ha dejado Me encuentro, Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Señor, que debo seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Es lo que pido de ti Dame las fuerzas para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Entre los hombres Tú sabes, Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame las fuerzas para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Sigue aún confiándome Me dice Jesús No te desalientes Si te falta luz Para que amanezca Hay un tiempo que esperar Que pase la noche Nada más Siempre soy el mismo No debes dudar Yo soy el que calma Toda tempestad Si estás afanoso No te dejes arrastrar Ven a mí Y descarga tu ansiedad Y descarga tu ansiedad ¿Por qué no miras lo que hice ahí en la cruz? Cuando hasta el cielo para mí se oscureció Dije a mi padre Hágase tu voluntad Y amaneció Y amaneció Tienes que esforzarte Tienes que esforzarte Y ser valiente aquí Que siempre a tu lado Yo estaré hasta el fin Tengo que probarte Solo por la adversidad Ese es el camino a mi ciudad ¿Por qué no miras lo que hice ahí en la cruz? Cuando hasta el cielo para mí se oscureció Dije a mi padre Hágase tu voluntad Y amaneció ¿Por qué no miras lo que hice ahí en la cruz? Cuando hasta el cielo para mí se oscureció Dije a mi padre Hágase tu voluntad Y amaneció ¿Por qué no miras lo que hice ahí en la cruz? Cuando hasta el cielo para mí se oscureció Dije a mi padre Hágase tu voluntad Y amaneció Dije a mi padre Perdido y sin fe Perdido y sin fe Sin Dios, sin hogar Buscando un amigo en quien pudiera yo confiar Alzando mi voz Clamélo al Señor Y el que es tan bueno Inclinó su oído Y oyó mi clamor Y mi corazón lloró Lloró de felicidad Porque en su amor Yo pude encontrar Un mundo lleno de paz Y mi corazón lloró Y mi corazón lloró Lloró de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad No vuelvo a mentir No vuelvo a mentir No quiero volver a odiar Yo quiero servirle a Él Y a todas las gentes a amar Y a todas las gentes a amar Yo pude encontrar Yo pude encontrar Un mundo lleno de paz Y mi corazón lloró Lloró de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Porque en su amor Porque en su amor Porque en su amor Yo pude encontrar Un mundo lleno de paz Y mi corazón lloró Lloró de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad No vuelvo a todos Y nunca jamásфф´s ¡Oturro de hambre Elder Dices, dices como yo Yo podré seguir este camino Donde tantas cosas se me piden a mí Hoy, hoy te quiero decir Que esa fuerza no vendrá de ti Bajará del cielo un poder supremo Que te hará decir No tengo miedo a seguir Jesús ha prometido conmigo ir Las cosas que antes no podía yo vencer Las enfrento y las venzo porque estoy en él No tengo miedo a seguir Jesús ha prometido conmigo ir Las cosas que antes no podía yo vencer Las enfrento y las venzo porque estoy en él Con él todo venceré Con él todo venceré ¡Suscríbete al canal! Jesús, Jesús marcó el camino Cumplió todas las cosas y triunfante ser Hoy, hoy quiere darte a ti Esa misma virtud Recíbela por fe Tu vida a ti Tu vida cambiará Tu vida cambiará La fuerza te dará Y también podrás decir No tengo miedo a seguir Jesús ha prometido conmigo ir Las cosas que antes no podía yo vencer Las enfrento y las venzo porque estoy en Él No tengo miedo a seguir Jesús ha prometido conmigo ir Las cosas que antes no podía yo vencer Las enfrento y las venzo porque estoy en Él Con Él todo vencer Con Él todo vencer Barro en tus manos Yo quiero ser Barro en tus manos Yo quiero ser Y si tú quieres Puedes hacerme A tu manera Pues para eso Yo vine a ti Barro en tus manos Yo quiero ser Barro en tus manos Yo quiero ser Yo quiero ser Y si tú quieres Y si tú quieres Puedes hacerme A tu manera A tu manera Pues para eso Yo vine a ti Yo vine a ti Barro en tus manos Yo quiero ser Yo quiero ser Barro en tus manos Yo quiero ser Barro en tus manos Y si vivimos Y si vivimos Para Él vivimos Y si morimos Para Él morimos Sea que vivamos O que muramos Somos del Señor Somos del Señor Y si vivimos Y si vivimos Sé que vivimos O que juramos Somos del Señor Somos del Señor Sea que vivamos O que juramos Somos del Señor 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 Al meditar Dios mío en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama turbado de emoción Pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo El agradecimiento de mi alma para ti Cambiaste tú mi vida, me has dado esperanza Y desde ese momento mi alma recibió Un gozo tan sublime que al paso de los años Ha sido cual la fuente de mi felicidad Agradecimiento hay en mi corazón Cantos de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor Las veces que la prueba has puesto en mi camino En vez de ser derrota Han sido bendición Pues ni por un instante Tú me has dejado solo Y así tu santa mano Ha sido mi sostén Permite que mi vida se encuentre en tu camino Que dentro de mi alma presente siempre estés Tus múltiples favores Tus múltiples favores Y tu misericordia Aún sin merecerla Has tenido para mí Has tenido para mí Agradecimiento Allí en mi corazón Cantos de alegría Cantos de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Le sirvo a mi Señor Señor Si con tinta envenenada Te escribió el que fue tu amor Y echándote al olvido Sus promesas no cumplió Ya no vivas del pasado Suelta de una vez perdón Solo así podrás ser libre Y sanará tu corazón Hay un hombre diferente Que no engaña Que no miente Que te ama como eres Que de madrugada viene Tu alma a enamorar Ya no llores No lamentes En tu andar sigue de frente No eres feliz Tú eres fuerte Porque en Él Todo lo puedes Él te ayudará a vencer Las heridas que quedaron Por la falta de perdón Provocan en el alma Amargura Amargura y decepción No permitas que el pasado Robe tu presente amor Siempre habrán días mejores Está en ti Está en ti creerlo Hoy hay un hombre diferente Que no engaña Que no engaña Que no engaña Que no miente Que te ama como eres Que de madrugada viene Tu alma a enamorar Ya no llores, no lamente, en tu andar sigue de frente No eres débil, tú eres fuerte, porque en él todo lo puedes Él te ayudará a vencer Hay un hombre diferente, que no engaña, que no miente Que te ama como eres, que de madrugada viene tu alma a enamorar Ya no llores, no lamente, en tu andar sigue de frente No eres débil, tú eres fuerte, porque en él todo lo puedes Él es Jesús de Nazaret Él es Jesús de Nazaret Vagaban fuera del pueblo, ni esperanza ni un consuelo Solamente el Dios eterno de esto los podría salvar Despreciados de la gente, por la lepra de sus cuerpos La suerte que ellos llevaban, Cristo la iba a cambiar Pasando cerca una aldea, Jesús maestro le dicen Haznos hoy misericordia, que tú nos puedes salvar Mientras iban de camino, la lepra desaparece Entonces uno de ellos, le empezó a glorificar Yo soy uno de los diez Y he venido a darte gracias Con mi rostro puesto en tierra Y aquí inclinado a tus pies Tristemente mencionó Jesucristo estas palabras Fueron diez los que he limpiado Y los otros no se ven Cuántos ya han olvidado Así como aquellos nuevos Sanidades y milagros Y también su salvación Se fueron sin darle gracias Buscando otros caminos Siendo malagradecidos Se olvidaron del Señor Yo soy uno de los diez Y he venido a darte gracias Con mi rostro puesto en tierra Y aquí inclinado a tus pies 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 No debo sentirme sola y triste Por el camino Camino que Cristo me ha trazado Para caminar El Señor Él ha prometido estar siempre conmigo Todos los días La Biblia lo dice Y Él es fiel a su palabra Y la cumplirá Ya no estoy sola Ya no estoy sola El Señor está conmigo Ya no hay tristezas Ya no hay colores, amigo Ya no estoy sola El Señor está conmigo El Señor está a mi lado Siempre cantándole a Él Yo viviré No debo sentirme sola y triste Por el camino Camino que Cristo me ha trazado Para caminar Él ha prometido estar siempre conmigo Todos los días La Biblia lo dice Y Él es fiel a su palabra Y la cumplirá Ya no estoy sola El Señor está conmigo Ya no hay tristezas Ya no hay tristezas Ya no hay dolores, amigo Ya no hay dolores, amigo Ya no estoy sola El Señor está a mi lado Siempre cantándole a Él Siempre cantándole a Él Yo viviré No hay dolores, amigo Él pagó el precio Que yo debía pagar El Rey del cielo El Rey del cielo Me limpió Me limpió Él pagó El Rey del cielo El Rey del cielo Se vino a humillar Él murió Él murió Se ofreció Sufrió miseria Y gran dolor En mi lugar Él se entregó Borró mis culpas con su amor El herido fue por mis pecados Y por su llaga fuimos curados Azotado y despreciado Su boca no abrió En gran sacrificio su vida ofreció En gran sacrificio su vida ofreció En gran sacrificio su vida ofreció Señor, yo te exalto Señor, yo te adoro Y levanto mis manos pues tú Me hiciste libre, me hiciste libre Para alabarte Señor, yo te exalto Señor, yo te adoro Y levanto mis manos a ti Pues tú Pues tú Me hiciste libre Para alabarte Con todas mis fuerzas Yo vengo a cantarte Me postro en tu presencia Amado Salvador Señor, recibe esta alabanza Que sale de mi alma Y es solo para ti Mi revividión Señor, yo te exalto Señor, yo te adoro Señor, yo te adoro Y levanto mis manos Y levanto mis manos pues tú Me hiciste libre Me hiciste libre Para alabarte Con todas mis fuerzas Yo vengo a cantarte Me postro en tu presencia Amado Salvador Recibe esta alabanza Que sale de mi alma Y es solo para ti Mi rey, mi Dios